Sí, ya estamos en camino, gracias a Dios, está todo armado. Estamos esperando nada más la respuesta de la gente que hemos invitado. Que vos sabés que hoy me preguntaban, ¿no? ¿También cuántas reinas va a haber? Y uno nunca lo puede saber hasta el último minuto, porque hay gente... Vos sabés las invitaciones, pero después está el que viene y el que no viene. Así que hasta el último minuto no podés decir cuánta gente va a haber. Por lo general, cada año son muchísimas. Sí, esperamos volver a tener la misma respuesta que hemos tenido años anteriores. Creería que sí, se ha viajado mucho, hemos estado presentes en muchas, muchas fiestas. Y bueno, esperamos una respuesta. ¿El 2 de febrero? El 2 de febrero en Socorros Mutuos. El menú es lechón asado frío, arrollado de pollo, después ensaladas varias y un postre helado. ¿Qué costos va a tener la tarjeta? 90 pesos, 45 los menores. Bueno, casi nunca van chicos, siempre toda gente grande la que tenemos, así que no es problema. ¿Pero el menú es de primera? El menú es de primera. Bueno, vamos a tener a Alberto Rasquín como espectáculo y vamos a tener a los chicos de Folclor Onda, que son unos chicos muy jóvenes que andan muy bien, por lo menos los hemos visto en otro lugar, andan muy bien. ¿Todo bien nuestro? Todo bien nuestro, sí, bien corondino. A nosotros no traemos ni los palmeras, ni el vallano, ni el chaqueño para los vecinos. Lo que tenemos es nuestro. Bueno, ¿cómo se trabaja cada año durante todos los 365 días para que la fiesta de de ellos yo hago lo mío? Pero no queremos ayuda de lo que sean instituciones políticas. No tenemos tampoco el apoyo de la municipalidad. No es este año, sino siempre. No vamos a hablar del gobierno actual, te hablo de todos. Nunca nos apoyaron, nunca nos dieron nada. Pero bueno, la fiesta se hace con recursos propios. Hemos tenido unas rifas en la calle durante todo el año. Gracias a Dios la gente respondió muy bien. La chica, o sea la reina que es de Casilda, nos ayudó mucho en la zona de ella. Se recaudó un dinero como para decir, bueno, hacemos la fiesta. Es cierto, la zona de donde viene ella, de Casilda, es una zona muy linda para trabajar precisamente en la disposición de esta fiesta. Es muy linda. Es una chica que la quieren mucho. Gracias a Dios hemos tenido una reina de lujo. No podemos decir nada. Muy trabajadora. Estuvo prácticamente en toda la fiesta. Cómo hacía no sé, pero ella estaba en la fiesta. Y bueno, el otro tema que tenemos, Toni, que nos preocupa en Coronda es la falta de control. Tenemos un alto índice de cáncer. Nadie se está ocupando. Porque una cosa es preocuparse y después está ocuparse. Y nadie se está ocupando del tema. Yo veo que los profesionales no se hacen presentes. Ya no es la primera nota que hacemos referido a esto. Sabemos de qué viene y de dónde viene. Tenemos el otro tema que también lo hemos charlado. El uso de herbicidas dentro del radio urbano, dentro de la ciudad. Porque vos echás matayucho en el patio de tu casa, pero vos tenés un vecino. Y el veneno no es un perro que te queda encerrado en el patio de tu casa. El veneno viaja. Y vos no sabés si tu vecino no tiene un problema de alergia alguno de la familia. Y si tiene un problema de alergia, vos sabés que lo matás. Porque es tóxico. La gente cree que lo usa como broma, lo tira como agua bendita. Es veneno, Mautoni. Todo lo que mata es veneno. El uso es indiscriminado. El uso es terrible. No hay controles. Yo he hablado ya en varias oportunidades con el Ejecutivo por el tema de este que es muy delicado y muy grave. Que vos recorriendo, porque vos recorres Tocoronda, habrás visto los terrenos donde se está tirando matayuyo. Las veredas donde se está tirando matayuyo. Y bueno, creo que alguien tiene que tomar medidas. Recién, recién antes que ustedes llegaran, recibí una denuncia sobre agroquímicos dentro de la ciudad. Y bueno, ya después no les puedo decir ahora porque lo tengo que pasar a mi abogado. La doctora Nenblank es la abogada nuestra y que, bueno, que haga las presentaciones que correspondan. Porque no podemos seguir así. No solamente que no se tiene cuidado en el manejo de la toxicidad de lo que se usa, sino que se tira a donde sea. Se le vende a cualquiera y lo distribuye cualquiera. Vos tenés problema acá, es como si yo lo echara acá que tengo a mi vecino. Y si mi vecino iba alérgico, lo mato. Lo mato porque el veneno actúa muy rápido si sos alérgico. Se te cierra la respiración, no podés respirar más, se cierra la garganta y hasta que llegue a un ambulancio. Llegué al médico y ya estás muerto, mijo. Eso está visto y comprobado. No es broma y lo estamos diciendo hace mucho. Lo estamos diciendo hace mucho, pero acá las palabras nuestras son como una campana de madera. ¿Y el uso en quintas? Pero tenés que respetar el radio urbano. Mautoni, el radio urbano comienza en el barrio Los Paraíos y termina allá en Los Bolichos del barrio Sur. Por eso, ya lo que es el barrio Basualdo está adentro del radio urbano. Lo tienen los concejales al decreto, lo tiene el intendente, lo tienen todo. Ya tenemos que erradicar de acá adentro todo lo que es agroquímico. Porque sabemos que todo lo que usás es venenoso. Inclusive se da un caso que hoy por hoy la creación de asentamientos de barrios nuevos están prácticamente al lado, pegados en el medio, por ejemplo, de Quintas. Tenés que pensar que no podés utilizar productos tóxicos ahí en un barrio residencial. Nosotros hace muy poco lo denunciamos a Volgar no Carga porque fumigó la vía y fumigó a la gente. Las casitas están a tres metros de los rieles. Está bien, vos me vas a decir que no tienen que estar ahí. Comparto tu opinión. No tienen que estar ahí. Pero no los podemos matar. Hay otras medios para sacarlos de ahí. Hablando, no sé, no sé cómo será. No sé, Mautoni, no voy a tocar un tema del cual no conozco. Pero no les podés echar veneno. Está bien, pero que se tomen o se exhiban los controles, ¿no? Perfecto, perfecto. Acá hay mucho por controlar en el tema ambiente. No se ha hecho nada nunca, Mautoni. Vamos a ser realistas. A lo único que vos lo veas aparecer es la estiosis. Pero después, detrás mío no hay nadie. No hay nadie. Entonces, ¿qué pasa? Porque acá estamos hablando de la salud, Mautoni. Y cuando hacemos una campaña política, hablamos de salud y de educación. Y no tenemos ninguna de las dos. La tuya seguramente es una voz en el desierto. Ya, yo soy un granito de arena, Mautoni, pero en un ojo. ¿Eh? ¿Está? ¿Te molesta o no un granito de arena? Molesta, ¿no es cierto? Bueno, yo molesto. Yo sé que molesto. Pero algún día la gente va a tomar conciencia y va a decir, yo sí tenía razón. Lástima que utilizamos la política de los hechos consumados. Pero el cáncer en Coralonda está en un alto nivel y en criaturas. ¿Vos sabés que hay criaturas con cáncer? Vos lo sabés muy bien. Todos lo sabemos. Entonces, no podemos seguir así. Estamos hablando de la juventud. Estamos hablando de un chico que es el futuro. ¿Cómo vamos a tener un chiquito con cáncer? ¿Qué futuro tenemos entonces? Si estamos matando, es como si entrara el gallinero y matara a los pollitos. Gracias, Roberto. Disculpame la... Pero, por favor, yo quería tocar estos temas. Pero, bueno, espero que tengamos suerte y que podamos seguir trabajando y, bueno, corregir un poquito. Aunque sea un poquito. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias.